Breves del espectáculo Así disfrutan Christian Nodal y Belinda de su amor en Mazatlán. Hola, les comento que Belinda y Christian Nodal, cuya relación es conocida como Nodeli, se convirtieron en tendencia en redes sociales durante el reciente cumpleaños de la mamá del cantante, donde derramaron miel y ahora nuevamente fueron captados juntos en un restaurante. Mediante redes sociales se viralizó una foto tomada por el periodista Felipe Osuna, donde se pudo ver a Belinda y a Christian Nodal en un restaurante en Mazatlán donde disfrutaron de una cena. Durante la velada estuvieron acompañados de varios amigos y en las fotos se les puede observar muy cariñosos. En la imagen Christian Nodal aparece usando gorra y una vestimenta muy casual, mientras abraza a Belinda, quien en esa foto no se alcanzó a notar muy bien. Además de esta imagen, los famosos fueron captados en un video, donde se puede ver a Belinda llegando a la mesa a reunirse con sus acompañantes. La estrella del pop optó por un atuendo relajado, con pantalones y suéter con brillos en color púrpura y una gorra negra, además de que en esta ocasión su cabellera lució de un tono rubio platinado. Mediante redes sociales trascendió que Belinda y Christian Nodal disfrutaron en el restaurante bar Agatha. En otras imágenes pudo observarse el rostro de Christian Nodal mientras estaba con su novia, muy sonriente y contento. Nótese la cara de felicidad del cantante, quien se desvivió en atenciones hacia ella, quien en todo momento portó una gorra para pasar lo más desapercibida posible, señaló el periodista en Instagram, donde compartió las imágenes de la pareja. Recordemos que Belinda estuvo junto a su novio en Mazatlán para celebrar el cumpleaños de su suegra. El festejo realizado con todo lujo se llevó a cabo en uno de los restaurantes más exclusivos del puerto de Mazatlán, Sinaloa. Belinda dejó notar la excelente relación que tiene con la familia de su amado e incluso cantó junto a Christian Nodal el tema Amor a primera vista que interpreta junto a Los Ángeles Azules. Para una mujer maravillosa, joven y bella, la mujer más hermosa de esta noche, bendiciones para ti, cosas hermosas lleguen, joven y bella, fueron las palabras que la estrella del pop le dedicó a su suegra. Christian Nodal y Belinda han sido el objeto de numerosos comentarios, desde que su relación no era más que un truco publicitario, hasta otros que señalaban que no durarían mucho. Sin embargo, la pareja demuestra que su relación se está consolidando rápidamente y que existe una gran confianza entre ellos. Los famosos ya han convivido con sus respectivas familias, dejando en claro que su relación va muy en serio. Y bien, ¿qué piensas de cómo disfrutan de su amor, Belinda y Christian Nodal? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer, seguro te divertirás. Mandamos cariñosos saludos a Yuri Miranda, Yesenia Canales, Hermes Vargas Rodríguez, Julia Restrepo, Eleazar Arredondo, Mirna Flores, Alexa Miranda. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.